1. Una pipa vacía de transporte de combustible, se incendió sobre la autopista del Sol en el tramo México, Acapulco. 2. A la altura del poblado de Dos Arroyos, donde no se reportaron víctimas ni personas lesionadas. La vialidad fue cerrada, durante las maniobras realizadas por bomberos. La Secretaría de Protección Civil de Guerrero, informó que el siniestro se registró luego, de que la pipa se impactara contra el camellón, cerca de las 6 y 40 de la mañana horas de la mañana de este jueves. 3. Donde solo se reportaron daños a la unidad, ya que las llamas fueron sofocada por personal de protección civil. El percance ocurrió en el carril que viene al puerto de Acapulco sobre la autopista del Sol, entre el poblado de Dos Arroyos, y la plaza de Cobro, La Venta, hasta el kilómetro 349, Carril Norte, Sur, tramo Dos Arroyos. La Venta, acudieron bomberos de la Secretaría de Protección Civil Estatal adscritos al Centro de Atención a Emergencias Acapulco Diamante. En coordinación con bomberos municipales, personal de CAPUFE y Policía Federal de Caminos. En el sitio, sofocaron las llamas de... Una pipa color blanca con razón social, Superservicio Morelos de Cuautla S.A., con capacidad de 43,800 litros de gasolina. La cual se incendió y causó pérdida total únicamente del tracto camión. El secretario de Protección Civil, Marco César Mayares, Salvador, reportó que la pipa no tenía combustible y que el conductor de la unidad resultó ileso. Dijo que por motivo de seguridad para el personal de bomberos y los automovilistas, la circulación vehicular fue cerrada en ambos sentidos y... Que a las 7 y 30 de la mañana horas, se reabrió con dirección a Acapulco, México, quedando aún cerrada con dirección al puerto de... Acapulco. El camión cisterna color blanco se dirigía a repostar gasolina, y tiene una capacidad para transportar 43,800... Litros de combustible después de las maniobras de retiro de la unidad siniestrada y la limpieza del pavimento, la circulación fue... Completamente reabierta a las 9 y 35 de la mañana horas, sin que se registraran mayores incidentes.